Vente a Tacos Bicaramelo, el auténtico sabor de Tijuana Tenemos tacos de asada, de cabeza, suadero, buche, tripa y lengua Y por supuesto, nuestros ya famosos tacos al pastor Mmm, sin duda alguna, los mejores de Utah Y no solo eso, también tenemos quesadillas, mulitas y vampiros Todo con el auténtico sabor a México Ven a probarlos, estamos ubicados en la 1808 West 3500 Sur, en West Valley City Estamos abiertos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana Búsquenos en Facebook e Instagram Y por favor, regálanos un like ¿Y sabías que también puedes ordenar por teléfono y pasar a recogerlo? Bueno, te doy el número telefónico 801-883-9245 ¿Lo apuntaste? 801-883-9245 O entra en nuestra página, tacosmicaramelo.com Ahí también puedes ordenar y pasar a recogerlo Tacosmicaramelo.com Nuestro sitio web oficial Tacos Micaramelo, el auténtico mexican taco ¡Ay, la, 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 la,